Gaby Espino ya había adelantado días atrás por medio de su cuenta de Twitter que se avecinaba un cambio de look total, y efectivamente así fue. La actriz venezolana mostró por fin ese tan esperado y anunciado nuevo look este jueves a través de sus redes sociales y el resultado no defraudó a nadie. La que fuera protagonista de la exitosa telenovela Más sabe el diablo no solo se atrevió a cortarse su larga cabellera sino que, además, se la oscureció notablemente. Me corté el pelo, me hicieron cambio de look porque tengo un proyecto super especial que comienzo mañana en Colombiana. Todavía no me acostumbro mucho, pero me gusta, expresó Espino el pasado jueves por medio de un Facebook Live. Tenía mucho tiempo que no me cambiaba el look entonces estoy así como tratando de acostumbrarme, agregó. La actriz, que se está dando una nueva oportunidad en el amor junto al presentador puertorriqueño Jaime Mayol, de quien se declara profundamente enamorada, reconoció que le costó, un poquito, hacerse este cambio de look porque no estoy acostumbrada. Me costó un poquito hacerme este cambio de look porque no estoy acostumbrada, pero me gusta. Creo que cuando termine la serie me voy a quedar así un rato, se sinceró. Suscríbete a nuestro boletín tal y como explicó Gaby en el Facebook Live su cambio de look obedece a un nuevo proyecto que la actriz comenzará a grabar muy pronto en Colombiana para la cadena Telemundo. Este va a ser un proyecto muy especial. Son proyectos de grandísima calidad, bueno como todo lo de Telemundo, pero son unas series muy especiales que se están haciendo y formar parte de este proyecto me hace muy feliz. Voy a estar un tiempo fuera y les voy a estar mostrando cositas por ahí por mis redes sociales, así que estén muy pendientes con to emocionada, maurimos de ganas por saber saber de qué se trata este nuevo proyecto. Gracias. 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 Gracias.